Bien, otro tema que sin duda puede representar beneficio para los usuarios es el tema de la multiprogramación. En fecha 9 de febrero de este mismo año, durante la décima sesión extraordinaria, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó en lo general el acuerdo que expiden dichos lineamientos generales para el acceso a la multiprogramación, en donde resultó de suma trascendencia que a pesar de que el artículo 158 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Fusón facultara al Instituto a fijar las contraprestaciones a los concesionarios y terceros para el acceso a la multiprogramación, no se impusieron dichos lineamientos. Voy a leer textualmente lo que establece dicho artículo, artículo 158. El Instituto otorgará autorizaciones para el acceso a la multiprogramación a los concesionarios que lo soliciten, conforme a los principios de competencia y calidad, garantizando el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias, incluyendo en su caso el pago de las contraprestaciones debidas bajo los siguientes criterios y habla de los criterios ya en específico. En este caso, las dos principales concesionarias televisivas de este país podrán tener más ingresos sin que se les haya fijado un costo por la multiprogramación, ya que podrán aumentar sus utilidades por la venta de los espacios de publicidad y patrocinio en sus nuevos canales, aunado a que al ser los concesionarios y dueños del espectro podrán a su vez lucrar con dicho derecho para poder revenderlo a terceros y serán ellos quienes decidan además si dan acceso o no a otros productores para intervenir en la programación, contenidos y comercialización de los mismos. Debemos señalar que a pesar de haberse establecido una consulta pública, los intereses privados fueron los que se antepusieron para la elaboración de los lineamientos generales para el acceso a la multiprogramación, ya que sólo se tomaron en cuenta los argumentos de los concesionarios y terceros interesados, dejando a un lado los intereses de los consumidores. Y en mi particular punto de vista, el órgano regulador debe siempre de interpretar la ley a favor de los usuarios y no en favor de los concesionarios y terceros. De igual manera, es destacar que los lineamientos no aseguran una verdadera promoción y pluralidad de los contenidos con autoría de independientes o comunitarios, así como una programación con altos contenidos educativos y culturales mismos que ganaron amplio terreno en la reforma constitucional. Tan es así que la comisionada del IFT, a la cual quiero reconocer porque ha tenido posturas que sí van en beneficio de las audiencias, la comisionada Adriana Labardini, en sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, celebrada el 9 de marzo del presente año, referente a la emisión justamente de los lineamientos generales para el acceso a la multiprogramación, tomó posición en contra del proyecto, mencionando, incito textualmente, el mismo perdió el interés público, perdió el objeto de las audiencias, de la consulta pública para la elaboración del primer proyecto, en el cual sí se contemplaba la contraprestación como nos faculta expresamente la Ley Federal de Telecomunicaciones, que pudiera ser un enumerario de monto económico, o bien, dando oportunidad a que las audiencias tuvieran acceso a contenidos de calidad o a programación infantil, o bien, a producción independiente, perdió el espíritu de la reforma constitucional que expresamente incluyó la figura de multiprogramación para fomentar la competencia y la calidad. Termino la cita. Por lo anterior, el comisionado hizo una propuesta para que el proyecto incluyera una contraprestación no necesariamente numerario, sino que pudiera cumplirse a través de incluir una proporción razonable de un canal de programación infantil de calidad. Ante ello, es importante preguntar a los comisionados cuáles fueron los motivos y bajo qué fundamento no se solicitó cobro alguno a los concesionarios para el acceso a la multiprogramación, cuando estos, en su caso, podrán obtener utilidades por permitir el acceso a terceros en su aspecto radioeléctrico. ¿Cuáles fueron los elementos técnicos o sustanciales que se tomaron en cuenta durante la consulta pública para la elaboración de los lineamientos generales para el acceso a la multiprogramación? Y, finalmente, ¿de qué manera el Instituto alentará a los concesionarios para que se permita una pluralidad y acceso a productores independientes y comunitarios que alienten dentro de la programación de contenidos con altos niveles educativos, históricos y culturales? Por su respuesta, muchas gracias.